Hola, soy Roberto Ortuño y soy el responsable de seguridad alimentaria de INEA. Aunque la crisis que estamos padeciendo actualmente no sea de origen alimentario, está claro que tenemos que conseguir mantener los estándares de seguridad alimentaria al nivel tan alto como lo hacemos de forma habitual. Es una responsabilidad importante que tenemos desde la industria de alimentos, a la vez que tenemos que mantener la salud de nuestros trabajadores y asegurar el suministro de alimentos. El reto que tenemos por delante no es poco. Tenemos, es verdad, herramientas que no son muy útiles para ello. Ya tenemos implantados nuestros sistemas APPCC, ya tenemos implantadas prácticas higiene, nuestros planes de control, pero la situación es sin duda especial y tenemos que adaptar alguna de estas medidas. Conscientes de ello, hemos elaborado el manual COVID-19 para la industria alimentaria. Se trata de un manual con el que lo que buscamos es reforzar las medidas de higiene en el entorno productivo y responderos a preguntas que no habéis estado haciendo, como tengo que hacer cosas con mis controles de acceso, tengo que reforzar algunas prácticas de higiene, ¿qué hago con las visitas? ¿Tengo que adaptar de alguna manera las operaciones de limpieza y desinfección? ¿Qué pasa si tengo algún problema para llevar adelante mis planes de control? ¿Cómo lo podemos resolver? Al fin y al cabo, lo que hemos hecho es poner en orden algunas de las medidas que ya estáis llevando a cabo y además proponeros algunas otras que pensamos que os pueden ser de mucha utilidad. Todo esto para que todo siga y esto no se pare. Así que os animamos a que os descarguéis este manual. Y nada, nosotros seguimos trabajando en AINIA, seguimos al 100%, con nuestros servicios analíticos, consultoría, servicios de innovación, con el mismo nivel de garantía que siempre. AINIA en modo ON.